Cuando Teresa se enamoró de un mauriciano no sabía nada de la isla. Llegó aquí hace 34 años y las cosas estaban más difíciles, pero consiguió un buen trabajo y ha formado una bonita familia. Con ella vamos a probar una actividad acuática única en el mundo. Hola, hola, ¿cómo estáis? ¡Qué alegría veros por aquí! Bienvenidos a la isla y, sobre todo, bienvenidos al jardín. El más viejo jardín al mundo. ¿Ese acento de dónde es? ¡Ay, oye, gallega! ¡Gallega 100%! En Mauricio llevo ya 23 años, pero espera, estuve 16 años en Suiza. Era la época en que todos los gallegos iban por ahí y fue allí donde conocí a mi marido, que es de aquí, es mauriciano creollo, descendiente de africano y europeo al mismo tiempo. Estamos en el jardín de Pamplemousse. Mirad, un baobab. Este tiene 250 años. Tengo que ponerme así para que lo veáis grande, ¿eh? Mira, esta es la flor del baobab. Después de la flor viene una bolita. Mira, ahí tenéis. Y esa semilla es medicinal. Venir, os voy a enseñar una cosa que nunca habéis visto en el mundo. Este árbol le llaman el shaque. Tiene el fruto el más grande del mundo. Dentro de los filamentos hay una semilla así y tiene el mismo sabor que una castaña. Y es tan perfumada como si fuera de la vainilla. Empieza así y después viene muy grande. Mira allí arriba. Por el momento está verde aún. O sea, que va a crecer más. Grande, grande así. Aquí tenéis un árbol muy, muy extraño. El árbol de la sangre. Mira, parece como si fuera un árbol que está sangrando. Esta es la recina. Este es el árbol de la salchicha. En África los elefantes, las jirafas y los monos que lo comen. Los africanos hacen un alcohol con lo que hay dentro. Cuando los elefantes comen eso, va a fermentar en el estómago y se emborrachan. Y le llaman la cerveza del elefante. Los famosos nenúfalos gigantes. Mide un metro cincuenta de diámetro. Puede soportar un peso de tres kilos. Imaginaos, un bebé de tres kilos. Allí hay la flor blanca. Por la noche es roja. La misma flor cambia de color y va a fertilizar la raíz. Mirad una cosa que es muy extraña. La hoja es impermeable. He visto a alguna gente, cuando llovía, cortaba una hoja y se lo ponía con sombrero. Es la flor de lotos. Para los indios es una flor sagrada. La gente famosa siempre les hacen plantar un árbol. Por ejemplo, este que tenéis aquí fue plantado por Nelson Mandela. Y este es el ébano. Fuera es un árbol normal, pero el corazón es negro, negro y muy duro. ¿Cuánto tiempo llevas casada con tu marido? 34 años. ¿Sabías algo de Isla Mauricio? Nada, nada, nada. Tengo dos hijas. Una que está casada aquí y después tengo una segunda hija que está en Coruña, hija mía, porque tuvo una beca con la Junta de Galicia. Le gustó tanto ahí. Y la libertad. Que la señorita se quedó allí. Me dice de vacaciones sí, pero nada más. Vamos a entrar en el mercadillo central, uno de los más famosos del mundo. Y siempre en Puerto Luis estamos. Es la capital de la isla. ¿Cuántas veces vive en la capital? Alrededor de 200.000 personas. Hay muchísimas culturas, muchísimas razas. Alrededor de 60 religiones. Y lo bonito que es. Tantas culturas, la gente se entiende muy bien. Mi marido es descendiente de africanos. Quiere decir que es un creollo. Creollo quiere decir mezcla. Los creollos son los bonitos. Mi hija mayor tiene los ojos claritos. Y mi segunda hija es marrón claro, pero las pestañas muy grandes. O sea, guapísimas. Normal, como la madre. El puerto, catamaranes y todo. Más al fondo hay donde vienen barcos de pesca. Hay gallegos también, ¿eh? Sí, sí. Miña terriña, miña terriña. Y estar lejos de casa. Es muy duro, muy duro. Mi padre se murió el 6 de diciembre. Él se murió en Suiza. El billete que cuesta tan caro no lo pude ir a ver. Mi hermana me envió un mensaje y me dijo, si quieres hablar a papá es el momento. Gracias a Dios. Porque lo bueno que es que pude decirle, papá, te quiero. Este señor, que lo conozco desde hace muchísimos años. Hay muchos creollos descendientes de los africanos. Los ingleses fueron ellos que dieron la libertad a los esclavos. El primero de febrero de 1835. Él es huérfano. Un día que encontró una raíz. Y fue ese día que cambió toda su vida. Parece que hizo un bus... ¿Cómo se dice? De Mandela. Mi primer trabajo es Nelson Mandela. ¿Y antes qué hacía? Trabajaba con la caña de azúcar. Esto es la caña de azúcar. Mira cómo lo hace. Y la caña sale de esta parte y el zumo sale aquí abajo. Ella lo hace todo a la mano. Es bonito, ¿eh? Y esa con el traje mismo de la isla. Esta es la bandera de Mauricio. Es la bandera. Está hecho de árboles, ¿eh? Y esta, de plátano. Este es el dodo. Pero si quieres ver un dodo resucitado, mira ahí. Se sabe que era así. En cambio, el color verdadero, eso sí que no se sabe. Aquí en la isla, como veis, hay mucha, mucha artesanía. Aquí tenéis los erizos de mar. Esto lo cogen en la barrera de coral, pero cuando es la marea baja. Os percebeiros de aquí, ¿eh? Yo soy representante. Voy a ver los españoles. Les explico las excursiones, lo que se puede ver aquí en la isla. Y ahora os voy a enseñar una cosa única en el mundo. Pero estas motos son subacuáticas. Vamos a ir por debajo del agua. Vamos a tres metros abajo del agua. Como nosotros estamos abajo de esto, esto guarda el aire. Quiere decir que nosotros vamos a tener la cabeza por aquí, fuera del agua. Único en el mundo. ¿Y a quién se le aburrió? ¿Cuánto cuesta uno? La moitié de un millón. ¿Rupi? 125.000 euros. ¡Guau! Como una casa, ¿acaso? ¡Ah! Mira ese pez. Oye, que es bonito, negro y blanco. Parece que te muerde los dedos, ¿eh? Mirado abajo, había unos corales con el azul, un poquito azul. ¡Ay! ¡Qué bonitos son, ah! Una moto bajo el agua. Tú si lo dices en España, no te creen, ¿no? No lo creen. Con los pecitos que te vienen ahí a comer en la mano, al final dices, es que te van a comer tu mano también. Pero es tan bonito, tan bonito. Maravilloso, fantástico, oye. De verdad es bonito, bonito. ¿Qué os parece de esta música? Muy bonita. Es mi hija que canta. ¿Tú también? ¿Canta? Si yo canto, la lluvia va a venir. La encontré tan bonita. Es mi Galicia, representa a mi Galicia. Tengo que llevarla conmigo. Cuando era joven, nunca creí que iba a tener tanta morriña. Pero con los años que pasa, es cierto que se tiene mucha, mucha morriña. Cuando tú le dijiste a tu familia, oye, que me he enamorado de un mauriciano, ¿qué te dijeron ellos? Y decía mi hermana, mira, mira, está tu hermana, está con un árabe. Decía, con un árabe. Y mi marido le dijo, pero yo no soy un árabe, yo soy de la isla Mauricio. Le tuvo que presentar el pasaporte mismo. Los pasaportes hay veces que mienten. Ellos tenían miedo por mí porque me iban demasiado lejos de ellos. Pero así es la vida. Nos despedimos de vosotros, de los españoles. Un abrazo muy, muy grande a un grupo de Quiruna que no los olvido. Ale, nos despedimos con mi hija y con mi nieta. Una familia preciosa, Teresa. Gracias, gracias. Ale, adiós. Gracias.